A propósito de escenarios deportivos que tengo aquí, es que me da mucha radio. Estuve en el estadio Edgar Rentería y las condiciones son lamentables. Miren cómo está el bullpen. A raíz de que... No puede ser. Sí. Eso no es nada, Karina. ¿Dónde está el mantenimiento de los escenarios deportivos? No, claro, Rocha. ¿A quién le cae esto? ¿A quién le cae? ¿A la Secretaría de Deportes? ¿A la Secretaría de Deportes? ¿A el encargado del mantenimiento? ¿Maletas viejas? ¿Qué es eso? Viene en la silla. ¿Cómo están? Abandonadas. No puede ser. Prácticamente. Y se acerca el campeonato de béisbol. Creo que es la próxima semana. ¿Y cómo están la protección, los muros de protección? Y la cancha, el arena en el centro. Ya no hay arena. No hay arena roja. O sea, es decir, que viene el Grandes Ligas. A ver, de pronto para promover un partido de béisbol de MLB, no puede. No se puede realizar en el estadio Edgar Rentería. ¡Qué tristeza! Hay zapatos también. Zapatos para mí. Ya, lo que te pasa como Alex Ferguson. Sí, sí. De pronto le pegan a Raymond y entonces, menos mal que Raymond tiene ARL. Sí, sí. Y no estaríamos en problemas. Oye, pero mira, esto, el señor Verdugo, que lidera esto de... ¿Cómo se llama? Secretaría de Deportes. El secretario de Deportes. Tengo entendido, tengo entendido que solo le importa la cancha. Solo le importa cuando... Cuando han preguntado por el estado del estadio Edgar Rentería, un estadio que no solo es importante para Barranquilla, sino para toda la costa, para llevar a cabo la liga profesional de béisbol, donde juegan estrellas de ligas mayores. Sí. Donde vienen acá. Son prestados por su equipo en los Estados Unidos acá. Y la liga tiene la responsabilidad de cuidar a estos jugadores que juegan para equipos importantes en las ligas mayores. Y no solo eso, donde los hinchas van y ocupan estos espacios que están en pobre estado. O sea, y donde también va a estar ahora, se anunció hoy, los leones de Santa Marta, que van a usar a Barranquilla como sede, porque no pueden estar en Santa Marta, no es sostenible. No es sostenible. O sea, cuando uno considera y tiene en cuenta todos esos factores, Karina, y después ve el estado ahora mismo actual de la erga de rentería, por culpa de los funcionarios públicos, con esa actitud, también yo creo que es... No, lo único que importa es la cancha. La grama y la arena y ya. Pero es que no hay. Es que no hay, es que no sé, Mateo, en los Estados Unidos, allá colocan, no sé si es un protector o un plástico, cuando empieza a llover, aquí cuando estamos en época de lluvia, la arena en el diamante, por donde corren, por donde están las bases, ya no hay, ya no hay arena roja. Claro. Imagínate, y lo costoso que es, porque yo recuerdo que la liga de tenis del Atlántico invierte cualquier cantidad de dinero en arena roja para las canchas de arcilla, que se llama así, ¿no? Y se necesita cualquier cantidad de arena. Entonces, qué tristeza. Pero yo me imagino que hay una identidad que sale de ese ministerio, que es el encargado del mantenimiento de los sitios, escenarios deportivos. Es que yo recuerdo, es que yo recuerdo cuando finalizó el mandato de Arechar, cuando antes que volvía, dijo, le voy a dejar 9 mil millones para el mantenimiento de los escenarios. Ajá, ¿y dónde están esos 9 mil millones para el mantenimiento de los escenarios? No, seguramente están en la publicidad de Pumarejo, los 96 mil millones pasaron para allá. Acuérdese de la piscina olímpica, que también pasó por el mismo problema. Ahora el béisbol. Entonces, ¿estamos preparados para unos juegos? No creo. No creo.